Oye mi amado Puerto Rico, bringing up some classics, al Melo, payabari, estos son los reyes de la joda, dime al garete. Desde que llego al puerto, ya yo me siento bien rico, y es la isla del encanto, tu amado Puerto Rico. Y es aquí, donde por primera vez la luz yo vi, en el lugar donde nací, y donde solo canta mi coquí. Y es aquí, en la que llaman la isla del encanto, en la que día a día yo me levanto, en la que desde la costa hasta el campo, se mezcla un indio, un negro y un blanco. Y es Borinquen, a la que llaman ahora Puerto Rico, en la que todos somos un jibarito, en donde franjas blancas y rojas se enlazan en ella. Y en donde dentro de un triángulo azul nace solo una estrella, y es la isla del encanto. Wow, tu amado Puerto Rico. Wow, la isla del encanto. Wow, tu amado Puerto Rico. Wow. BR para encima, sube la adrenalina, las cunas de reggaeton y en el hip hop también pusimos harina. Respeto pa' todos los poris, dándole por el bronce a la autoridad. Activo pa' la corrida, borico a manos arriba. Wow, ey, ya piquete no le baje, pichajera yo la traje, eso este mundo lo sabe. Wow, ey, tu tono y arrojo un pollo, música tengo un velorio, la calle te llene hoyo. Wow, ya tu sabes que esto es... Tu amado Puerto Rico. Wow, la isla del encanto. Wow, tu amado Puerto Rico. Wow, wow, wow. Ey, jajaja, los reyes de la joda, papi. Estos son clásicos, clásicos que nunca mueren. Eh, eh, ah. Ey, oh, oh, oh. Y es aquí donde nos quieren quitar nuestros sueños. De donde quieren venir a hacerse dueños. Y si hubiera nacido en la luna, también sería un puertorriqueño. Y es aquí donde gritaron como hicieron en lares. Donde el boricua demuestra lo que vale. Donde un conejo conquista el mundo, como Colón en los mares. Donde lo que llaman la grande liga. El más valioso. Correa, Lindor y Molina. Guaya, tesoro aquí en el Caribe. Un paraíso en la tierra. Una estrella en mi bandera. Guach. Moregua es mi naciona. Oh, yeah. Sol y palmera. Un plon en la arena. Todos nacimos con la música en pena. Y en donde quiera están muy duras las nenas. Sacala de él y dale fuego a las nenas. Todos los bandidos que te quieren robar. Y no se evitan que esa gente no va, no. Los hijos de esta tierra vamos a luchar. Ninguno de ellos de ti se va a apropiar. Guayoi, Guayoi. Guayoi. Moniquen es la isla del Encanto. Guayoi, Guayoi. Guayoi. Moniqua esa es mi naciona. Perre. El Garete. El Garete. Estos son los reyes de la joda. Dime, El Garete. El Garete. El Melo. El Paya Bari. Estos son clásicos, clásicos que nunca mueren. El Garete. El Melo. Cuatro. El México. Ha! ¿Haz? Acabar.